Ando burlado, el cora ya esta congelado Hoy tengo a Dios de mi lado, vivo como soldado Pero harto me ha costado, cosas malas he pasado Aún así nada me ha tumbado, me dicen que soy bacalao Pero ya nadie lo ha pescado, con nadie lo veo al lado No pienses en que me conoces, yo con nadie tengo roces Mi nena lo pasa y tose, tú eres más fome que vos Estoy en la simu tenose, cuidado que no te destroce Las rimas se ponen feroces, joseando de 12 a 12 Dime que lo que es, enciendo un tabaco y me voy para el parque Haciendo lo mío, no habré que me taquea Trago al banco hasta sin arranque Ir rapeando pare que un tanque, cuidado que no te salpique Recorro el mundo con las niques, tú tengas figuras y qué Dirramos pintura en la city Dicen ser de menores, pero nadie los conoce Dicen no ser perdedores, aunque parecen cómplices Dicen muchas cosas que ya parecen réplicas La vida no es hermosa, pero sí complica Dime quien explica toda la dolencia Rapiando rompo la ciencia, tú ni traes relevancia Quiero llenar la alcancía, pero hoy nadie se fía Ni tú pensarías en cómo prevalecer No quiero envejecer, pero quiero sabiduría Ni tú pensarías en cómo prevalecer No quiero envejecer, pero quiero sabiduría Ni tú pensarías en cómo prevalecer No quiero envejecer, pero quiero sabiduría Ni tú pensarías en cómo prevalecer No quiero envejecer, pero quiero sabiduría No quiero envejecer